No sé si tú te has fijado que cada uno a su nivel, ¿no? Todos nuestros presidentes, todos, desde Adolfo Suárez hasta el actual, el mejor gobierno, su mejor gobierno, ha sido siempre el primero. ¿El más fresco? En todos los casos. No, 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 y el mejor seleccionado. Es decir, en el primer gobierno de Felipe González, si repasas la lista, pues hay como mínimo siete u ocho personas que han demostrado que tenían perfectamente nivel de primer ministro, como mínimo, ¿eh? Yo creo que nos saldrían casi de carrerilla. Y bueno, y luego se fue deteriorando progresivamente, ¿no? Digo que, a pesar de todo, el último gobierno de Felipe González, que probablemente fue el peor de todos, es incomparablemente mejor que cualquiera de los actuales, ¿no? Pero ese es un fenómeno muy curioso.